Número 4, 5, 9 Corín Tafti y Víctor Alexis Número 4, 5, 9 No sabes cuantas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti Tú no me persigues No me quiera que yo me persigues Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Ciego los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti Ciego los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Ciego el dolor Ciego los ojos y pienso en ti Ciego los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel Ciego los ojos y pienso en ti 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 Gracias por ver el video.